El Evangelio de Jesús Muy queridos hermanos y hermanas, recibamos una vez más el Evangelio de Jesús, hoy en San Lucas, en el capítulo 13. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida ella se puso derecha. Y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, Seis días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada 18 años, no había que soltarla en sábado. A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 18 años, esta mujer mirando el suelo, sin poder mirar al cielo, es decir, sin poder mirar a lo alto. 18 años encorvada, con su mirada reducida a un mínimo, solo viendo lo que estaba muy delante, sin poder avizorar la belleza del allá, la belleza del paisaje, la belleza de todo lo que le rodeaba. Y Jesús entonces, en su compasión, le cura, le sana. Mujer, ponte derecha. Y cuando ella se pone derecha, se le abre entonces una mirada inmensa, espaciosa, infinita. ¿No crees tú que tú y yo podemos ser esa mujer encorvada? Que llevamos tantos años solo mirando mi salud, mis bienes, lo que yo tengo, lo que yo soy, los míos, ¿Quién me quiere? ¿Quién no me quiere? ¿Quién me dejó? Vivimos encerrados, mirando solo acá y olvidando lo de más allá. ¿Verdad? Esto, por ejemplo, me acuerdo de una canción que decía, Y si tú me dejas, ¿qué será de mí? Bolero antiguo, ¿qué será de mí? Sí, pensamos tanto en qué será de mí, pero nunca pensamos qué será de ti. ¿Qué será de ti? Si yo te desprecio, ¿qué será de ti si yo no te pongo atención? ¿Qué será de ti si tú vas a tocar a mi puerta y yo no te hago caso? Y yo no te escucho, y yo no te ayudo. ¿Qué será de ti? Pero si miro, ¿qué será de mí? No vengas a importunarme a esta hora. Esta hora no es hora de atención. Esta hora no la tengo yo para estar con nadie. Cuando tantos necesitan de tu amor, ¿cuántos que necesitan de tu misericordia? Como aquella mujer que necesitó de Jesús, y Jesús la puso erguida para que contemplara la vida. Señor, perdóname, yo soy esa mujer. No pienso sino en mí y en mis cositas. No pienso sino en mis nimiedades. No pienso sino en mis éxitos y en mi bienestar. Estoy encorvado en mi yo. Señor, por favor, incorpórame. Permíteme ver el horizonte infinito. Permíteme ver el cielo. Permíteme ver la majestad de todo lo creado. Permíteme ver a los que me rodean, a los que pasan junto a mí, a los que están conmigo. Permíteme ensanchar mi mirada para que mi amor también se ensanche. Y sobre todo, Señor, como aquella mujer, dame la gracia de glorificarte, de alabarte, de estar feliz, porque contigo mi vida está erguida mirando el presente y el futuro, mirando el estar aquí y mirando el infinito, mirando lo terreno y mirando lo divino. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde hoy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.